Bueno, a propósito del mundo, entonces, ya no hay un Churchill o un De Gaulle, nos debemos conformar con un Sarkozy en Francia o con los aferros del Cavalieri, no en Italia, ¿no? Con los delirios de Chávez. O los delirios de Chávez. Y claro, es un desastre en ese aspecto. Te digo que la clase política mundial ha pegado un retroceso enorme. Yo tuve esperanzas en Obama, pero Obama es un gran teórico, pero cuando llega el momento de practicarlo, los poderes lo matan y sale la vieja historia, es negro. Pero una cosa que yo pensé que ya se había ido de la cabeza de la gente, sin embargo, no. Que a esta altura de la vida una estupidez como el color de piel pueda significar el apoyo o el no apoyo. Que una candidata vicepresidenta, como Sara Pehling, por el Partido Republicano, tenga un sitio de Internet donde ella estaba con una caricatura de ella como si fuera un videogame, con una ametralladora, pegándole en la cabeza a los congresistas y las congresistas que no estaban de acuerdo. Y eso produce en un tarado de 19 años, drogado como una meba, la necesidad de matar a esa congresista, va a Arizona y por matar a la congresista mata a 40 personas, entre ellas una chica que había nacido el 11 de septiembre. La verdad, los americanos tienen cosas muy buenas y yo lo respeto mucho, pero la verdad es terrible. Yo creo que ante eso la cachetada de la gorda camaño es un chiste, ¿no es cierto? De tener un videogame donde vos estás matando a los diputados, pum, pum, con una cabeza. Ya lo sacó la hija de su madre, pero lo tuvo. Entonces, creo que no es que acá estemos bien, por Dios y la Virgen. No, tenemos cualquier cantidad de problemas, cualquier cantidad de pasiones encontradas y sobre todo tenemos una oposición inerme que no sabe qué corno hacer. Bueno, de eso vamos a hablar después de la panza. Yo, mi corazoncito, lo tengo siempre en el socialismo, toda la vida lo tuve. Así que yo tenía esperanzas que Biner y que toda la gente que realmente está en el socialismo, pegara un repunte grande como para poder captar, no es porque sean la panacea, pero de lo que hay para mí, en mi corazón de toda la vida, desde que mi papá me hablaba del viejo palacio, todo lo que hizo, para mí el socialismo argentino tendría que tener una chance para gobernar el país. Vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos. Enrique, ¿puede ser? ¿Nos esperás? ¿Nos aguardás un minuto? ¿Cómo no? Bueno, gracias. Con Enrique Pinti, imperdible. Ya volvemos. Enrique Pinti, inconfundible. Enrique, ¿te pusiste a pensar cuál es la clave de tu éxito? ¿Lo valoraste alguna vez? ¿Lo analizaste? Casi nunca, casi nunca, pero yo, la gente me lo da, por lo menos los testimonios de la gente por la calle, yo soy un tipo que anda mucho por la calle, no ando con vidrios polarizados ni nada que se le parezca. La gente me lo dice, dice, yo estoy de acuerdo con algunas cosas, con otras no, pero en general me identifico con usted, me identifico con su sensatez, me identifico con su equilibrio, con no estar ni tan de un lado ni tan del otro, que no es indefinición, no lo ven como una indefinición, ni como una cosa acomodaticia, sino que lo ven como que yo hablo por ellos. Esto es lo que me da la sensación que me lo dicen. A un gente que por ahí no está de acuerdo con todo lo que digo, con algunos aspectos de lo que digo, dice, en general usted habla por mí. Y eso creo que puede ser que sea una de las explicaciones de la vigencia. Enrique, ¿y en este panorama cómo hacemos para que conviva? La memoria y la esperanza. ¿Y las? La memoria y la esperanza. Y la esperanza. Y bueno, porque creo que mientras hay vida y esperanza, como dicen los viejos, y porque creo que además uno tiene un mundo político, un mundo para afuera, pero también tiene un mundo interno. Y eso es lo que nos permite vivir. En realidad nosotros no vivimos solamente de lo que ocurre en el ámbito político, de las influencias innegables que tiene sobre la vida de una persona, tener trabajo, no tener trabajo, estar bien pago, no estar bien pago, tener vivienda digna, no tener ni digna ni indigna, vivir en la calle o vivir en una casa confortable. Por supuesto que esto marca, pero por supuesto también que está el mundo interior. Tus afectos, tu familia, tu gente, tu carrera, tu oficio, lo que vos querés hacer, tus sueños. Eso es lo que alimenta a la gente a tener esperanza, más allá de que te ayuden o te hundan los factores de afuera. Participaste de una superproducción, cambiamos de tema, que incluye un elenco como Moria Kazan, Nacha Guevara, bueno, otras estrellas dirigidas por Diego Rafecas. ¿Qué significó esta vuelta a los sets? Bueno, para mí fue una experiencia extraordinaria poderlo hacer. Yo trabajé con mucho gusto, fueron siete días de filmación, con un maquillaje fantástico que me hicieron la gente de FX, que era tres horas de ponerlo y una hora y media de sacarlo. Bueno, un crítico dijo, Pinti está apenas maquillado. Yo le quiero preguntar, si crees que estoy así como en la película, hijo de la gran puta, hace mucho que no me ves, porque mirá lo que es esta piel. Entonces me dijeron que estaba casi poco maquillado. La película fue crucificada por la crítica en general. Tenemos unas críticas absolutamente negativas, le han dicho bodrio, indignante, basura, porquería, de todo. Le han dicho directamente menos bonito, nos han dicho de todo. Le han dicho que Rafecas el único valor que tiene es haber convencido a estrellas importantes para que hagan un papelón. O sea, nos han regalado un fin de semana pasado de la Semana Santa divino, encantador. Yo tuve una experiencia buena haciéndolo. El proyecto era bizarro, sigue siendo bizarro. El proyecto es una comedia muy disparatada. Tampoco tiene pretensiones de pasar a la historia como la joya del cine y nada que se le parezca. Yo personalmente la hice con mucho gusto, con mucho placer. Me llevé muy bien con todo el elenco y con Rafecas también. Sentí que yo estaba muy bien dirigido. Pero cuando los críticos, el 95% de los críticos dice que es un bodrio y no la fue a ver mucha gente, uno puede llegar a pensar que uno está en pedo, que está loco, qué sé yo. Yo le diría al público que se saque la duda y vaya. Está bueno eso. Antes de que me olvide, seguramente ya termina, ¿no? ¿Qué es lo que estás preparando? Lo próximo para cuando finalice esta producción. Sí, no, estoy ahora ensayando, mientras que estoy haciendo esta gira, estoy ensayando desde el 29 de marzo en el Teatro San Martín para estrenar en la Sala Martín Coronado una versión del Burgués Gentil Hombre de Molière, donde hago el protagonista, el señor Jourdain, con dirección de Willy Landín, con un elenco divino, Lucrecia Capello, Andrea Bonelli, Liliana Pécora, Gustavo Garzón, Mariano Massé, en fin, un elenco brillante con el director Willy Landín, que es fantástico, al que se debe una versión fantástica también de las Mujeres Sabias de Molière cuatro años atrás, en el San Martín también. Así que estoy muy entusiasmado con esta incursión en el Teatro San Martín, que yo había trabajado solamente en el año 70, en una obra, y treinta y pico de años más tarde, cuarenta años más tarde, vuelvo a ese escenario así maravilloso de este país. Voy a estrenar el 10 de junio y va a estar por cuatro meses, hasta el 9 de octubre, así que los que pasen por acá, espero que la puedan ver. Muy bien, Enrique, gracias por este momento, gracias por este lugar que nos das, y hasta cualquier instancia, como siempre. A ustedes y muchísimas gracias por la difusión. Chau, chau. Hasta siempre. Enrique Pinti, ha sido un gustazo tenerlo en el programa de hoy. Sugerencias a dicen que dicen, arroba fivertel.com.ar Nos pueden encontrar en Facebook también, con las palabritas dicen que dicen. Por supuesto, nos reencontramos la próxima semana. Han sido muy amables. Hasta entonces. Fuerza, no habrá fantasma que se nos resista En la crisis que nuestra senta duerza Este programa, lapiceras y bolígrafos Lemón Grupo Asegurador La Segunda Municipalidad de Rosario Helados la Montevideana Calidad Superior Lácteos Leyenda Hechos de la Pureza Sport 78 Rosarino por Deporte Accesanía Mayor exposición Y mucho más confort Rodicio Rodicio Una invitación a disfrutar sin límites Ciudad Rivera Ciudad Rosario Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Y disfruten juntos Paradigma ¡Gracias! 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 Adiós